¿Qué pasa con los niños a la biblioteca? Pero bueno, ¿usted entonces tiene libros en su casa? Dijo, no señor, es porque los libros están muy caros y eso. Pues bueno, es cierto que a veces hay libros costosos, pero hay libros que no son tan caros y uno si algo le gusta o quiere que le guste a los niños, pues tiene que invertir en eso, ¿no? Y entonces no tiene libros. Y uno por último le pregunta, ¿y a usted le gusta leer? No, a mí no me gusta leer. Pues sí le queda uno como muy de para arriba a enseñarle a la gente y a los niños sobre todo a leer. Pero lo que me gusta de todo acá en Colombia es que muchas veces son los niños los que le enseñan a los papás. Y en este caso, pues quiero recomendarles algunos libros que no son de origami, pero pues que son muy especiales. El primero de ellos, pues bueno, ahorita que viene el Mundial, entonces les recomendaría este librito que se llama Atlas Mundial. Miren, es un libro pequeñito, ya no es el Atlas grandotote. Este libro es muy chévere y lo consiguen en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Me encanta este libro por lo siguiente. Ahorita que viene el Mundial, entonces uno a veces dice, no, hoy va a jugar Costa de Marfil. Y uno, ¿dónde quedará Costa de Marfil? Y a veces no sabe uno dónde queda la Costa Atlántica aquí en Colombia. Entonces, bueno, lo chévere de este libro es que acá atrás, entonces tú puedes buscar dónde está Costa de Marfil. Y entonces acá vamos a buscar dónde está Costa de Marfil y aquí está en la página 92. Y me gusta porque, mira, te trae acá las banderitas, todos los lugares. Mira, aquí está, por aquí abajito está Costa de Marfil, mira, por aquí está. Entonces vamos a ubicarlo acá en nuestro globo terráqueo de la Vuelta al Mundo en 80 papeles para que tú lo veas. Entonces fíjate bien, acá tenemos nuestro globo terráqueo, mira, aquí está. Entonces aquí está África, mira. ¿Quieres ver dónde va a ser el Mundial? Mira. Ah, no, está en África, está aquí. Aquí está, mira. Aquí va a ser el Mundial, en Sudáfrica. ¿Dónde queda Costa de Marfil? Mira, queda aquí. El partido inaugural va a ser entre México, que está aquí arribita, mira. Aquí está México. Y Sudáfrica está aquí abajo. Aprovechen el álbum del Mundial, ahí dicen en qué idioma están los países y eso, digamos, y tiene muchas cosas para ubicarse. Entonces primero este libro que les va a servir mucho y también para el colegio. Y tengo este otro que me parece simpaticísimo, que también se consigue en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El Animalario Universal. Este libro es una tomadera de pelo, ¿no? Entonces no van a pensar ahorita que, uy, estos animales sí existen. Lo que más me gusta de esto, bueno, entonces hablan acá del profesor Revillot, que supuestamente es una persona que le hizo un gran aporte a la ciencia. Y entonces dice que este animal lo encontró en uno de sus viajes. Entonces, ¿cómo así, profe? Entonces mira, tú llegas acá, luego de la introducción y esto, que vale la pena leerla, y te encuentras con este elefante, ¿no? Pero supongamos que tú quieres algo más creativo. Entonces dice, no, yo quisiera como cambiarle la cola a este animal. Quisiera cambiarle también la cabeza. Entonces lo cambiamos aquí. Y entonces mira, aquí tienes ahora un animal de otra especie bien diferente, que en este caso se llama cefandillo. Y acá arriba dice, ¿dónde vive este animal? ¿De qué se alimenta y qué hace? Entonces es una forma muy graciosa de crear y recrear nuevos animales. Que le dicen a uno, profe, ¿qué hago? Porque mi niño no es muy creativo. Entonces mira, aquí con esto puedes crear animales muy interesantes. Entonces te recomiendo este libro, que está muy, muy chévere.